Potes es un municipio de España perteneciente a la Comunidad Autónoma de Cantabria. Está situado en el centro de la comarca de Llébana de la cual es capital. Potes es una ciudad conocida por sus puentes y torres, y tiene muchas atracciones turísticas para disfrutar. Todo está cerca y es fácil recorrerla, lo que te animará a seguir explorando este encantador pueblo que parece sacado de un cuento. Una de las cosas que más te gustará de Potes es pasear por los soportales. Aquí podrás disfrutar de sus tiendas locales de artesanía. El conjunto de barrios de la parte antigua conserva un gran sabor popular y mucho encantó. Sus callejuelas y caserones, la mayoría con blasones, ayudan al visitante a imaginar tiempos pasados repletos de historia. La villa de Potes es rica en historia. Citada documentalmente desde el siglo IX, estuvo vinculada a las casas nobles del marqués de Santillana y a la del Infantado. Paseando por sus calles podrán encontrar infinidad de muestras de su historia y de su cultura. No en vano, en el año 1983 la villa fue declarada Conjunto Histórico Artístico. Potes ofrece a sus visitantes la tranquilidad de una villa no masificada, a la vez cubierta por todas las prestaciones que una población turística de calidad requiere. No te pierdas el barrio de la Solana, que es el barrio más antiguo y auténtico de Potes, formado por un conjunto de casas solariegas y tranquilas calles enterradas. Es un lugar para callejear y descubrir pequeños rincones con encanto como la calle Cimavilla o la calle Puente de Arifera. Está justamente paralelo a los soportales de la calle principal entrando por la calle de los restaurantes al fondo a la izquierda. Callejeando se encuentra muy fácil. Su entramado de callejuelas estrechas y sinuosas, sus casas de piedra y sus encantadores rincones hacen que perderse por ellas sea una experiencia muy agradable. Mención especial merecen sus puentes, a ellos les debe de hecho Potes su nombre. No dejes de hacer el paseo fluvial, de 1.5 kilómetros de largo paralelo a los ríos de Baitillesa. El paseo comienza justo en el puente de San Cayetano, pasaremos por cuatro puentes construidos en distintos momentos de la historia de la villa. Al volver, puedes subir directamente a la zona de las terrazas sin tener que llegar hasta el puente de San Cayetano. También te recomendamos el monumento a Jesús de Monasterio, un violinista y compositor nacido en Potes en el siglo XIX y que alcanzó renombre internacional. No te pierdas la oportunidad de visitar la Iglesia Nueva de San Vicente, que a pesar de haber sido erigida en 1958, cuenta con unos impresionantes retablos barrocos procedentes del antiguo convento de San Raymundo. La construcción de esta iglesia fue necesaria debido al deteriorado estado de la iglesia anterior y al aumento de la población de la villa, que hacía que la antigua iglesia resultara insuficiente. La Iglesia Nueva de San Vicente es un lugar de gran interés turístico y cultural que no debes perderte si tienes la oportunidad de visitar Potes. Potes fue elegido como la nueva capital del turismo rural en 2020, tomando el relevo de Santillana del Mar. En Potes no te puedes perder la oportunidad de probar su deliciosa gastronomía, destacando sobre todo, el cocido levaniego. Te recomendamos la Torre del Infantado, una casa-torre del siglo XV, de piedra, perteneció a la casa del Marqués de Santillana. La Plaza del Capitán Palacios, llamada, La Plaza, por los lugareños es otra crítica estampa de Potes, donde llama la atención un curioso templeto y que es el lugar donde se realizan los eventos y celebraciones de la villa, una de ellas es el regón de la famosa fiesta del orujo en Potes. Potes y su comarca ofrecen todo tipo de alternativas de ocio, tanto culturales como deportivas y naturales. Brinda al visitante todo tipo de facilidades para la práctica de actividades como el senderismo, la bicicleta de montaña, turismo ecueste, escalada, esquí de travesía, parapente, caza, pesca, y otras muchas que sería demasiado extenso enumerar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!